Eso, gracias, 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 buenas tardes, buenas tardes, empezando semana lunes, el primer lunes de diciembre y es un lunes especial, es un lunes especial porque vamos a presentar aquí en el Happy Hour hoy, tengo dos invitados de lujo para inaugurar la campaña de Navidad de este año y para eso tengo aquí al señor Emilio Brown. Un gusto, gracias, un gusto, un gusto. Presidente de América TV, vicepresidente de América TV y el señor Darwin, el encargado todos los años de promoción, el encargado de esta tarea que siempre es bastante especial. Háblenme un poquito de la cosa, cómo ha sido, cómo se gestó esto, qué es lo que viene, en fin, la idea, cómo sale. Bueno, pues como sabes aquí somos un canal local, toda la comunidad y por lo que queremos es eso, servirle a la comunidad y por eso hacemos este tipo de promociones, hacemos promociones en diferentes épocas del año, en esta vez toca lo que es la Navidad, pero también hacemos una bastante importante en verano, por decirte. Entonces, traemos artistas de renombre que hacen toda esta promoción para que la comunidad tenga una identidad y para que como que se refleje todo este, en este caso el espíritu navideño, que estamos buscando que es un tema familiar, donde están los hijos, donde está la familia, donde está esa unión, que es lo que se necesita. Para mostrar esa parte familiar, digamos, de América TV. Correcto. Y pues para eso tenemos un equipo muy importante dentro del canal, que es el equipo de promociones que liderea Darwin Robles y pues a él contactó en este caso a Sony Music a través de Basilos, ¿no? Correcto. Contratamos a Basilos. Y Basilos que es un artista bastante conocido, hizo esta producción en conjunto con Darwin de una canción que ya tenía, pero que se adaptó un poco al canal y que yo creo que resultó muy, muy interesante, ¿no? Sí, realmente es eso, es celebrar la Navidad, la unión de los talentos con la comunidad y que a la vez también fue la fiesta interna para los empleados del canal, que se unieron e hicieron un trabajo de hormiga en poco tiempo. Eso te iba a decir, fue un despliegue para la escenografía del video espectacular. Definitivamente, en los sentidos muy orgullosos del resultado, pero más allá del resultado del trabajo que se hizo previo, empezando por la directiva, con el apoyo que tuvimos, que creyeron en el proyecto, porque fue un proyecto muy ambicioso, creyeron en el proyecto, lo apoyaron y gracias a eso se empezó a hacer el trabajo y todos los empleados del canal en cada departamento aportaron, no solamente con la mano de obra, sino con su creatividad, con su empeño, con su aporte, que fue lo que sumó para que el resultado fuera lo que es. Darwin, todos los años, bueno, dos veces al año, como bien dijo Emilio, crean una historia alrededor del artista que invitan, este año, cómo es la cosa y la idea viene a partir de qué, para tener... Es como una reunión creativa en la que trabajamos los del departamento, mis compañeros que están conmigo ahí en el día a día y empezamos a buscar ideas, qué queremos contar este año, sabemos que tenemos la idea, sea que los protagonistas sean los talentos del canal y también que los artistas tengan su protagonismo y dentro de eso, qué historia podemos contar que nos permita mostrarlo. Entonces, la historia no la quiero adelantar para que la vean al aire, pero creo que es el sueño que todos tenemos en Navidad, que es estar junto a alguien que queremos y que siempre en Navidad como que se da eso de creer más en la magia, los milagros. Y es bastante esperanzador, la historia, yo tampoco voy a adelantar nada, pero hay unas imágenes que son muy esperanzadoras ahí en ese video que les recomiendo que la vean. Aprovechando, Emilio, que estamos ya casi terminando el año, si fuéramos a hacer un balance rapidito ahí de cómo ha sido este año, América TV, qué podríamos decir. Sí, bueno, ha sido un año bastante bueno, nosotros seguimos progresando, seguimos con ratings muy altos, seguimos dándole contenido innovador a la comunidad, estamos poco a poco haciendo producciones nuevas, metiéndolas al canal, innovando, mejorando nuestros programas. Decirte que somos de los tres canales, yo creo que más rating tenemos localmente en Miami y pues la idea es seguir progresando y seguir para adelante y seguir en este camino en el 2019 para que sigamos siendo la televisora que todo el mundo quiere que seamos. Bueno, pues nada, después de esto yo creo que lo que falta es darle las gracias a ustedes, de verdad, por estar aquí, por permitirnos presentar aquí en el Happy Hour el lanzamiento en exclusiva de la campaña de Navidad. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y a ustedes, como siempre. Y a usted le tengo lo mejor, la mejor parte de toda esta charla, ahí está el video, por primera vez en exclusiva, estreno mundial aquí en el Happy Hour de la campaña de Navidad de América TV. Ahí está. América TV se enorgullece en presentar su campaña de Navidad de 2018 con la participación exclusiva de Vacío. No. Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Que estamos en Navidad, las luces de la ciudad se han encendido Tanta gente quiere cantar, quiere bailar y festejar Luego al final todo el mundo vive esta locura Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo con mi gente mientras dura Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Otro año que se nos va, y seguiremos acá Siempre contigo Feliz Navidad les desea, América TV, siempre contigo